¿Hasta cuándo, nos pregunta un oyente, pueden hacer campaña los candidatos al Senado y a la Cámara? Y si los pillan fuera de tiempo, ¿cuáles son las sanciones? Bueno, el fin de semana de las elecciones, una semana antes de las elecciones finaliza la publicidad y el fin de semana antes de las elecciones no se puede hacer campaña de ningún tipo. El día de las elecciones está absolutamente prohibida la publicidad, los actos de campaña. Luego, si se evidencia que una campaña está haciendo algún tipo de actividad irregular, sobre todo el día de las elecciones, muchos salen a hacer campaña ilegalmente, el ciudadano puede tomar las fotos y puede denunciar a pilas con el voto.